Hola a la gente de A Buena Hora, les mando un abrazo muy grande. Ana María me mandó un mensaje y me dijo que les contara un poquitico sobre lo que es para mí el jazz. Estoy aquí en el balcón de la casa, como la mayoría de la gente que tiene que estar en la casa encerrada. Y les cuento un poquitico. Mi viaje por el jazz fue un viaje muy natural. Fue a partir de las canciones que hacía, que llegué y empecé a encontrarme con el jazz. Porque para mí uno llega al jazz a través de una conversación. Es como que tú piensas que es el jazz y yo pienso en cantar. Cuando me preguntan qué cosa es, yo lo que siento es... Tú lo que sientes es como la música viene, como las cosas pasan, como la gente que camina por la calle. Tú sientes jazz. Es jazz. Es el movimiento que hay, como va el latido de tu corazón. Y tú vas sintiendo todos esos instrumentos y de pronto tu cuerpo completo está yaceando. Eso es jazz. Como la gente camina por la calle. Yo aquí parada en el balcón hablando con ustedes, que son como si fueran los vecinos de enfrente de La Habana. Eso es jazz. Como tú dices, yo no te puedo cantar, un bolero no más, no te puedo cantar, eso es jazz. Muchas gracias a la gente de Buena Hora. Un besote grande a Ana María. Espero que todas las cosas vayan bien por allá. Un abrazo muy grande para la gente de Cuba. Y lo demás también y todo lo que ustedes quieran. Yo siempre incito a la gente a que hable cantando. Yo siempre digo que lo mejor es cantar, si tú no puedes más, lo mejor es cantar. No tienes que hablar, lo puedes decir de esa manera que tú haces jazz. Y lo cantas igual, se convierte en canción y lo puedes soltar. Eso es jazz. Un beso grande. Chao.